Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Marian Ravitz. Vamos a entrar aquí directamente a la cursa. Se viene, se viene. Se viene en la última batalla ya. ¡Sinuda presencia de Mercadol! Vamos allá. Tiene batalla dura, ¿eh? No sé si es esto ya directamente, batalla. Tiene pinta de que sí. Se ve, ¿no? ¿O es mi pantalla? ¿Nos da la luz? ¿Titilín? ¿Era Titilín, no? Nos pondrá Pedrisca y tal. Aunque tengamos que matarla, yo creo que nos pondrá Pedrisca y a Daphne y tal para enfrentarnos a todos, ¿no? Ursa. Derrota, abrazo, astral de cursa. Y estoy con todos. La fuente de toda ascoidad. Cursa. Aunque está dividida en tres campos de batalla, tenemos que trabajar en equipo. ¿Vale? Vale. Probablemente tenga pensado dirigir el brazo hacia un héroe poco antes de hacer que salga despedido en su dirección. ¿Podemos aprovechar esto? ¿Veis esos trampolines? Si un héroe salta en uno de ellos, un pinche dentado saldrá del suelo. ¿Cómo que un pinche dentado? Creo que de eso no me he enterado mucho. Vale. ¿Esto qué? Al lodo. A quemadura. Lodo y quemadura. Necesito que tengan estos. A ver. ¿Y esto qué? Esto será a todo, ¿no? Vale. Vamos a ir configurando lodo y quemadura en Mario Peach y Ravis Estela. Lodo ya tiene esta quemadura. Nos falta quemadura. Se lo podemos dar a Peach también. Lodo y quemadura. Ya tiene esta. Y vamos a darle... A esta, a esta. ¿Cuál me falta por mejorar? Me falta por mejorar este. ¿Qué es para traer? ¿Esto qué es? Lluvia de congelación. Puede ser interesante. Va a ser muy largo este vídeo. Va a ser muy larga esta batalla. Esto es el de... El de impulso. Para el último nivel les puedo dar poción. Les subo al 4. Y les doy una poción. De estrella. Y así ya tengo todos. Al máximo. Como pienso, ¿eh? Mierda. Bueno. Ya lo tengo. Con estos ya lo tengo. Luego. Con Bowser, Edge y Ravis Peach. Necesito ráfaga. Descarga. Lodo. Ráfaga y lodo. Pues uno de lodo se lo tengo que... Ah, pero primero voy con unos... Tío, qué raro, ¿no? Por si acaso, vamos a darle a Bowser algo de lodo. Por si acaso. Por si acaso. A Edge le vamos a dar... Este. Este es el que me falta por mejorar. Ya los tengo al máximo. Y, y, y. Y... ¿Y qué puedo necesitar? Algo de protección no estaría bastante bien. Por ejemplo, el Exo Escudo. Pero tengo que dar a alguien. Yo creo. Ataque de salpicadura. Puede tener ese... Débil de salpicadura. Puedo quitarme a este. Buf. Congelación. Necesito llevar con alguien. Ataque de... Ya se lo he pensado. El de revivir es básico. Este es el ataque vampiro. Ataque ráfaga. Joé. Qué compromiso, ¿eh? El reflector. Vamos a darle esto. Y ya está. Esto que... Regeneración. También puede ser interesante. Uf. Es que va a ser una batallita larga. Este. Durante tres turnos. Va. Vamos así. Vamos a ir dándole paso por paso. No me he enterado. Entonces, de... No me he enterado de nada, entonces. Vamos a mover a todos. Todos fuera. Que se muevan. Unos ya murió Espera, espera, vamos a tirarnos el escudo Que nos afecta a todos Y ya está Con esta A ver Y que pena no llegarle a este, ¿no? Porque aparte esto es acelerón De ráfaga Y acelerón vampiro Vale Puedo Pues me los quito de en medio Y ahora voy a Fula por el otro Ah, con este puedo moverme Dijo algo de un pincho Entiendo que es este Pero el problema es la picharda No, tío, no pueden salirme ¿Se ha hecho daño o qué? A ver Ahí atrás no hay enemigos Y ahí adelante Tengo pero nada bueno Voy a activarme Esto No, tío ¿Por qué? Pero no estás con el otro Si estás con el otro Estás con el otro, tío No me dejas saltar Omitir en este caso esto Con este ¿Esto qué es? Ataque congelación Pero a este Le da igual La congelación Eh Tuki Tuki, tuki ¿Dónde está? Me voy a activar Esto Ah, sí Fortifico a todos Fortifico a todos Y me activo el contraataque Espera Me activo el contraataque Aquí Vale Me gusta que te obligan a Usar a todos Vale Esto que era Ataque de salpicadura Y este era débil Ataque de salpicadura Así que me viene Cojonuti Me viene Cojonuti Así mejor, ¿no? Que solo así Ataque de salpicadura No voy a venir Para atrás Le doy Le muevo Le muevo Y les muevo Y creo que ya estaría Por mi parte No he puesto Los orbes Tío No he puesto Los orbes En todos Que burro No he puesto Los orbes Que gran fallo Por mi parte Vale El salto Tiene que ser este No lo entiendo Bueno Vamos a activarnos Porque esto No le afecta a nadie Ataque de lodo Para este No era Es para las gorrinadoras Estas Así que Llego a A atacar alguna Sí Pues vamos a darle Ataque de lodo Le matamos Podre Me coge Es que me cago en todo Y no llego Joder Qué rabia Tío Le doy O no le doy Prefiero Quitarme A esta Sí Vamos a quitarnos A esta Lo máximo posible Y con esta Nos venimos Les voy a curar Les curo Vamos a curarles Por poco que sea Y Nos ponemos aquí Y atacamos Uno del rival Se recupera 600 Tío Vale Picharda Y aquí ¿Y aquí qué? No puedo No puedo más Que atacar A tal Vamos con Rabid Estela Activar esto Ah Ya lo pillé Ya lo pillé Buf Le ha quitado Bastante Vamos a activar Esto aquí Activo esto Vamos a protegernos Aquí ¿Cuánto le queda De vida? Ah Le queda Y no le daño Tanto Prefiero Activarme Esto Y con la Pich Nos Nos quedamos Aquí Le dañamos Y puede que hasta La mate No la mato Pero Por muy poco Vale Me salen Enemigos Aquí Lobrador Que mal Tío Estoy muy mal Posicionado Bueno Vale Hombre Si me ataca Eso Pues me da Igual ¿No? Necesitamos Activar estos Mierditas Nos quedamos Aquí Bien protegido Con este Me quedo Aquí Bien A gusto Pues sabes Que te digo Me voy a curar No ataco Uno de 50 Por si acaso Yo que sé Que puede pasar Con este No le doy No le doy Pues le vamos a dar A irnos un poquito Más lejos Para tratar de dañarle Un poquito más Y me voy a curar También con este No me cura No me cura el 100% Pero estoy Bien de curación 5200 Le queda Esta mano Me quita Protección Ya me da 300 Me quita Totalmente La protección No No le coge Y que Hace como que Le ha cogido Y le acaba de echar Se me ha quedado Bug Hola Se me ha quedado Bugueado Tío Y ahora No me lo puedo creer Y ahora Claro Es que ¿Por qué Va por un Lobrador? ¿Por qué Va por un Lobrador Y no Por uno De mis Personajes? ¿Tengo que Darle a Reinecer Batalla Volver 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 Planeta De todas Todas Tengo que Volver A Empezar No Hacer Nada Tío Estoy pulsando Todos los Botones Me cago En todo Lo cagable Tío Apetece Empezar De cero Esto Llevo Veinticinco Minutos De partida Pues nada Chavales Voy a tener Que reiniciar El combate Contra Cursa Se ha quedado Bugueado Porque ha ido Contra un Lobrador Se ha tirado Al suelo El Lobrador No lo ha Cogido Y se queda Ahí Postureando La mano Así que Nada Espero que El vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y Y Volver A intentarlo No lo ha